Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y como lo adelantábamos, parte de esta movilización estuvo presente Andrés Manuel López Obrador, quien dirigió un mensaje en el que reiteró su rechazo a la reforma energética, así como su decisión de encabezar un cerco en el Senado de la República en cuanto inicie el debate sobre esta reforma. Incluso López Obrador informó que enviará una carta a empresarios hoy mismo para dejarles en claro las razones de su rechazo a esta propuesta impulsada por el gobierno federal.